Vamos a cambiar de tema, lo decíamos en los avances, vamos a conocer la palabra de Raúl Víder Santacroce. En esta primera parte vamos a compartir lo que decía el Intendente de la Ciudad de Funes en cuanto a las restricciones y la responsabilidad ciudadana que hay que tener. Como siempre adherimos al regreso del señor Gobernador de la provincia, ¿no? Lamentablemente, yo creo que este es el principio, esto no va a terminar atrás. Para mi entender, saben que tenemos una relación directa del gobierno municipal con el gobierno provincial, cosa que antes no sucedía y eso le hace muy bien a la ciudad porque está cambiando y para mejor. Porque esta fue una ciudad que realmente se tendría que haber desarrollado mucho antes que nosotros hayamos llegado, ¿no? Y lamentablemente no lo hicieron, esta relación que hoy tenemos con el gobierno provincial es de hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Y como en todos los casos, realmente acompaño al Gobernador de la provincia en esta decisión que no es más ni menos que lo mejor para la ciudadanía. Te vuelvo a repetir, mirá, yo ayer, antes de ayer, estuve en el hospital Eva Perón, fuimos cinco intendentes y la verdad lo que vivimos fue muy triste. Ya hay camisas en los pasillos con gente, bueno, el día de ayer falleció un joven de 37 años en la ciudad de Rosario, ya prácticamente no hay camas ni en el ámbito público ni en el privado. Ojalá lleguen más vacunas porque esto es el principio del final. Bueno, hoy tenemos la suerte de decir que en nuestra ciudad, a través de las enormes gestiones que hago permanentemente, todos los días con la ministra de Salud, nos están llegando vacunas y estamos ya vacunando gente de casi 66, 67, 68 años. Ya tenemos vacunado todo el sector más vulnerable que azota esta pandemia y eso me deja un poco más tranquilo como intendente porque soy el responsable de todo lo que les sucede a mis veces y en todos los ámbitos. Gracias. 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 Gracias.